Y el cariño con que nos están acogiendo esta noche. Yo les quiero presentar a mi gente y les voy a pedir un aplauso fuerte para cada uno de ellos. Jorge Pardo, la flauta y saso. B.F.D. Lucía. Ramón de Algeciras. Manolito Soler. Carlos Benavent. Y Rubén D'Alba. Y Rubén D'Alba. Y Rubén D'Alba. Gracias.